¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que se le estén pasando super mega mega bien Hoy quiero presentarles una muñeca muy... un poco inusual, muy sexy Como ya saben en mi anterior video fue un poco subidito de tono ¿verdad? Por el muñeco y si no lo han visto por favor véanlo porque hoy les traigo a su complemento Una muñeca muy sexy de una revista que todos conocemos Bueno, si eres mayor de edad por supuesto que la conoces Si eres hombre por supuesto que la conoces Si eres mujer también porque esta revista se llama Playboy Y Playboy tiene sus propias muñecas Me acompaño a ver Y aquí tenemos a la... bueno la caja de la muñeca Y se llama Playmay del año 2002 De la revista Playboy Y es una edición limitada como pueden ver Tan 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 tan... Está padre la caja ¿no? La parte de atrás de la caja Vemos que es de Playboy Tiene un poco de la historia Aquí es una edición limitada De la muñeca Y la foto de la modelo de Playboy De la señorita Curtis Muy guapa por cierto Está padre ¿no? Ya la abrimos Y aquí está esta muñecota Es una muñecota ¿eh? Porque está muy alta Es más alta que una barra Vean Muy sexy ella Zapatos y todo Una plaquita Y con la bandera de Estados Unidos Y acá Pues tenemos los datos De esta modelo Norteamericana La foto De ella Sus medidas Y todo su Curriculum de esta señorita Y aquí tenemos fotos de ellas Cuando era niña Cuando era adolescente Y vean acá Una foto con Britney Con Brenda Esparza Con Britney Spears Y aquí está La caja está muy padre La verdad Me gustó Ya saben que a mí Todo me gusta Casi todo me gusta Y bueno Tiene parecido a la modelo Y vamos a abrir Bueno ya abrimos Esta muñecota Que la sacamos de la caja Está la muñeca Su base Que es esta Por acá tenemos El certificado De autenticidad De la muñeca Playboy Aquí está Una plaquita Con su nombre Y como les digo La Base De esta muñeca Los zapatos Oigan ya vieron que Sus uñas De los pies Están pintadísimas Y también de las manos Vean esas uñotas La blusa Está un poco manchada Supongo que es por el tiempo Que ha estado en la caja Y este collar Está padrísimo Me encantó Y bueno Tu bandera Y la muñeca Realmente Así que digas Wow Que parecido tiene A la modelo La verdad es que no Pero bueno Tiene la imagen Y el estilo De la modelo De Playboy Como ven Esta muñecota Muy sexy Esa la muñeca Ya con su base Le quité Su corset Su blusita Para que se viera Más sexy ¿Verdad? Con su brasier El collar Está padrísimo Ya se los dije Con el colegito De Playboy Su figura Sus manos El cinturón Está padrísimo Me encantó Su microchorcito Y los zapatos Como ven Es tan bueno Lo voy subiendo Subiendo Vean El cinturón Está padrísimo Le da toda la vuelta A su trasero Y como les digo Está muy padre Esta muñeca No enfócate Cámara Ahí va La parte de atrás De la muñeca Pues vemos aquí Muy sexy También Su espalda El collar Aquí está La base Está padrísima La verdad es que Sí me encantó Hay varias muñecas Hay varias muñecas De estas Si ustedes las buscan Por internet Hay varias modelos De Playboy No es la única Y son ediciones pintadas Así que si quieren una Consíganla Rápido Está padrísima Ah Que se le ve Está muy padre La verdad está muy bien Hecha Esta muñeca Me encantó Y a ustedes En la cara Pero bueno Tiene el look La idea Y bueno Es un concepto De la muñeca Yo cuando la vi Pregunté por una En un pasar de juguetes Ahora que fue navidad Y me llamó mucho la atención La caja Y el güey me dijo Pregunté Oye Que es eso Y el güey me dijo Esto es para verdaderos Enfermos mentales Y yo dije Que pedo Que es Y ya vi la muñeca Y dije No Está super padre Le encantó Comparando el muñeco Del anterior video El Tom Ese si es para verdaderos Enfermos sexuales Como ustedes y yo No No es cierto Pero está padrísima Esta muñeca Yo creo que Los que más la tienen O la coleccionan Son los hombres Porque Playboy es para hombres También para algunas mujeres Pero seamos sinceros A los hombres Les encanta Si son mayores de edad Bueno pues Ya de seguro Han visto Una revista de Playboy Y si no son mayores de edad De seguro También ya han visto Una revista de Playboy Porque ustedes Se las ingenian Para verlas Para conseguirlas No les estoy dando ideas Pero No creo que se espanten De nada Una competencia para Barbie La verdad es que Si ustedes ya la vieron Es Mucho mucho más alta Que una Barbie O que cualquier muñeca Muy curvilínea Como podrán ver Sus bustos Su cadera Sus pompas Las piernas Y está muy padre A mi si me gustó Aunque tiene poquita ropa Le quité la banderita Y la blusita Y así se ve muy sexy Y niños Hombres Ya tenemos una razón Bueno Ya tienen una razón más Para coleccionar muñecas Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y recuerden Que nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!